Más de 80 profesionales de la Policía del Condado de Ventura han trabajado por más de 24 horas en la búsqueda de la actriz Naya Rivera, desaparecida desde este miércoles tras caer al agua del lago Piru, ubicado al norte de Los Ángeles. Aunque los profesionales de esa unidad de Ventura han utilizado helicópteros, drones y equipos de búsqueda para encontrar a la actriz de origen puertorriqueño, no han tenido éxito, por lo que las autoridades indicaron que se pasa a la etapa de recuperación del cuerpo en lugar del rescate. En rueda de prensa, el sargento Kevin Donog, portavoz de la Policía del Condado de Ventura, explicó que los equipos de salvamento trabajan en la hipótesis de un ahogamiento. Rivera, una de las caras más conocidas de la serie de televisión Glee, alquiló hacia la una de la tarde hora local del miércoles una embarcación de recreo con su hijo de cuatro años, pero a las tres horas. Un segundo bote encontró al menor solo y dormido con un chaleco salvavidas. Las autoridades han declarado que el menor estaba ileso y contó que salió a nadar con su madre, pero ella nunca regresó. En la embarcación alquilada se localizó un segundo chaleco salvavidas para adultos sin utilizar, según los primeros reportes. Un día antes, Rivera publicó en Twitter una fotografía de los dos juntos con el mensaje, solo nosotros dos. Rivera es muy conocida por su papel como Santana López en la popular serie musical Glee y también ha figurado en los créditos del show televisivo Criadas y Malvadas y del filme de terror A The Devil's Door.